¡Hermana Ingracia! ¡Hermana Ingracia! ¡Que se sube la leche! Perdone, reverenda madre. Estaba seleccionando las almendras, la canela y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos. Entonces, ya tenemos todo listo para preparar la riquísima crema de rompote. Repase otra vez nuestra fórmula y no olvide el menor detalle. Voy al coro y regreso. Reverenda madre, pruebe usted que la crema ya está en su punto. ¡Riquísima! Parece fórmula inspirada por un ángel. ¡Riquísima! Así era y así es la crema de rompote Santa Clara, elaborada con ingredientes de primerísima calidad, siguiendo las fórmulas de las venerables monjas del convento de Santa Clara, en la Puebla de Los Ángeles.